Espera. Ya están los titerones y con la mano arriba del coco que no se deja. Dice así. Quítale violento, quítale, 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 quítale. Dice así. Quítale violento, quítale, quítale, quítale violento. Están jugando bellacos, la están pasando cabrón, de verdad. Todas las mujeres que están solteras vinieron a vacilar. Por la mano arriba. Y aquí fuera hay puñeta. Me está haciendo fuego na' más y yo fuego le doy. Mami, véngase contigo, me llegó. Siempre que te voy por cima, devorando la cocina, ella no hay quien le gane. Es mi guacamapa encima. Yo murí a un terreputo. Yo reputo, yo reputo. Yo murí a un terreputo. Y yo por cima al aire de los fotos. Tú murí a un terreputo. Yo 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 voto, yo voto, yo voto, yo voto. Devorando la cocina, ella no hay quien le gane. Devorando la cocina, ella no hay quien le gane. devorando la cocina, ay, ay, que le gane, devorando la cocina, ay, ya, ay, que le gane, devorando la cocina, devorando la cocina, devorando la cocina, ay, ya, ay, que le gane, devorando la cocina, devorando la cocina, devorando la cocina. Bueno, échame claro, dime lo que quiero, lo que buscas tú, me estás haciendo y eso es lo más que me gusta,unky soy boy, hago lo que hay, grita y caí más. ¿Qué me haces? ¿Qué me hace? En el bonitor que está sudando con el alcohol. Juego y bolo hasta que salgue el show. No le tengas el pensamiento. Si la pillo la reviento. Dale, métale violente tú. Y la perce no cabe. Así que échala pa' un lado tu gato. Traga leche y a mí la me está quieta. Que lo coja suave. Porque lo que está en el papur. Dile que puede terminar esta noche. Chéjate esto. Vamos a meterle a ella. Si la pillo la reviento. Dale, métale violente. Si la pillo la reviento. Dale, métale violente. Dale, métale violente tú. Dale, métale violente ch days. Métale violen. Ya, ya, ya. Yo realismo. Si yo no voy a comparar en el día en día, que yo animo a ganarlo, ¿verdad? Es decir, tú así la comigo desde que nos conocimos, tú así la, sí la, sí la, sí la, sí la, sí la. Desde que nos conocimos, tú así la, sí la, sí la, sí la, sí la, sí la, sí la. Sí la, sí la, sí la, sí la, sí la, sí la. Taya que no te déjame. Llevo servicios sociales, muñeto. Vamos a seguir leyéndole la madre. Ey yo, Real G for Life. Cuéntense bien, no seas tan cabrón, Devolando las bocinas y ya no hay quien le gane, devolando las bocinas y ya no hay quien le gane. Páralo ahí, este es el combo que no se deja mami.